Asistencia a este acto cultural dentro de la Semana Cultural de la Asociación del Castillo. Hoy presentamos a Grupo Barlozado, un grupo compuesto sobre todo en su mayoría por personas del pueblo, que durante todo el año hacen teatro de forma desinteresada porque las gusta. Cuando nos ofreció a la Asociación estas dos obras nos pareció muy buena idea porque son como nosotros, lo hacen de forma desinteresada porque les gusta. Además nos parecía bien porque este teatro se hizo en Interpueblos, no todo el mundo tuvo oportunidad de verlo y de esta manera podemos disfrutar todos del trabajo que han hecho durante todo el invierno y parte del verano porque han estado incluso ayer aquí ensayando hasta última hora como grandes profesionales. Además parte del elenco también trabaja en el Teatro del Asalto al Castillo y desde luego, vamos, que no les conozca, no hay diferencia entre los profesionales y los, bueno, los no profesionales. Y nada, sin más, vamos a dar un fuerte aplauso al Grupo Barlozado. Ah, por cierto, por cierto, perdonad, si llueve nos metemos en la iglesia y seguimos ahí, bajo pena es comunión, pero bueno, Perú, ahí seguiremos, ¿eh? Gracias. 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 Me habían sorprendido. Claro, ustedes a mí no me conocen. Pero conocen a mi hermano Gemelo. Ah, ¿no saben quién es? Pues es Cupido. Y seguro que a más de alguno de ustedes Tiene una flechita y cayó rendidos a la boca Estupideces de mi hermano Sin embargo, yo soy Rupín Alias Antíoto de la boca Cuando yo apunto conmigo a China Que por dentro no traigo Pero tiro una bolita No hay amor Hay discordia Enfado Cero Se acabó eso de pocholita mí Cósito de peluche Tus ojos son como dos estrellas centellanas ¡Horror! No hay algo más juzzi que eso Sin embargo, cuando yo entro en escena Suelen oírse cosas como Espantazo amarillo Bacaruca Tus ojos son como dos canos borriqueros Soborrico Eso sí que es una fiesta Y no las que organiza El gilipueta de mi hermano Uy, que veo por allí Dos tortoritos Pues ahora me verán ustedes Traen la azúcar Perdón la maia Y no las que van a tener niña ¿Lo has dicho? Churri, a estas horas mañana ya estamos casados. Churri, ayer compré un jarrón, me dijo el dependiente que era un jarrón en diseño de lo viejo, un jarrón lo vamos a poner en la entrada de nuestra churri, un lof. Claro, es un lof. Lof, ahora le llaman lof a las horas. Un jarrón, que bien, que emoción. Sí, ese que fuimos con la vieja tuña y a ti te gustó? Mi mamá, es mi mamá, eh? Bueno, pues era viejo. Mi mamá. A suegres. Ese que vimos el lunes pasado y a ti te gustó tanto, ¿verdad? En oro viejo. Sí, en oro viejo. ¡Oro viejo! Ahora va a resultar que ni te gusta el jarrón, ni te gusta el oro viejo, Churri. Mira, ¿a quién se le ocurre comprar un jarrón así? Miro viejo. Pero si ese te gustaba a ti, Churri. Que no me llames Churri. ¿Oro? Sí. ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro viejo! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que te gusta a ti, Churri. Pero a mí no me gusta. ¿A mí? Sí. Porque es que eres un egoísta. ¿Heroísta yo? Sí. Porque siempre tiene que ser lo que tú digas. Y eres un machista. ¡Machista yo! ¡Machista yo! Siempre tiene que ser lo que tú quieras. ¡Mujarrón, bujarrón! Muy buena. Y eres impresentable, pero mírate, mírame, mía. Mírate... ¡Impresentable yo! ¡Impresentable...! ¡Impresentable! ¡Impresentable voy a estar mañana en la iglesia Churri! Porque no me caso. ¿Qué es eso? ¿Y nada más? ¿Qué es eso? ¿Eres un poquito maniática? ¿Qué es eso? ¿Cómo que me está gustando preparar a mí esta boda? ¿Qué es eso? ¿Todo lo tengo yo que hacer? ¿La cabeza, los blancos, las talonas? ¿Y un poquito? ¿Sólo un poquito? ¿Histérico? ¿Histérico? Mira que me estás poniendo que no me estás poniendo, pero sé que me voy a llamar que me voy a llamar a mi madre, que venga conmigo A viernes vas a llamar Que no te metas con mi madre ¡Cupido! ¿Y nada más? ¿Qué es eso? ¡Cursillo! ¡Cursillo! Pues sí ¡Soy Cursillo! Claro, ya te lo estoy diciendo ¿Por qué iba a casarme contigo? ¡Iba! ¡Porque ya no voy! ¡Jejeje! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Te aguante tu madre! Igual, ¿eh? Pues yo que mi madre me agota, tío ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! 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 Si no se lo olvida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ana! ¡Ana! ¡No! 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 Mañana tengo una boda ¡Bien! ¡Está todo preparado! ¡Voy! ¡Padre mía! ¡No! ¡Iba! ¡Ya quería verte! ¡Entra! 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 ¡Padre! ¡Vengo para decirle algo! ¡Padre! ¡Siéntate! ¡No! ¡Es que voy a terminar muy pronto! ¡Qué cara! ¡Nerviosa por la boda! ¡Nerviosa! ¡Porque no hay boda, padre! Que no hay boda. Pero, hija, si te cases mañana, pues no me caso. Menos mal, me he dado cuenta de tiempo. Vaya piedra. Ay, Dios mío, mi hija. Explícame, explícame. Es, es, es que, pues es que, es que, es que, es que, que. Es una bolita, es un machista, es un impresentable, si tú le ves. Todo esto, y un caretino, se mete como un cato. Y un mentecato. ¿Mente qué? Cato. Es un mentecato. Mira, el otro día, ahí bajo Luis, me ha dicho que ha comprado un jarrón. Un jarrón para la entrada de nuestra casa. Un lobe que nos hemos comprado allí en Los Altos. Me vi. Porque dice que hace juego con un cuadro que tenemos puesto en el salón. Ay, me está volando. Pero claro, él no se da cuenta de que si así estás a mi casa, tiene que estar corriendo, corriendo, corriendo para ir al salón, y darse cuenta de que el cuadro que tengo yo allí puesto, hace conjunto con qué? Con el jarrón que tengo allí en el salón. No. Tiene que irse a correr para la entrada y darse cuenta de que hace un juego con el jarrón de la entrada. ¿Usted cree? A ver, a ver, a ver. Pues es una pequeña pelea. La última pelea. La última pelea. Pero hija, por un cuadrón vas a perder tu felicidad. Es que es más que eso, padre. Yo creo. Yo creo. Que no me quita. Que se casa conmigo porque le doy pena. Que no, mujer. Que también que se ha ido conmigo en el castillo. Que no. Lo que pasa es que está nervioso porque mañana te casas y eso es normal. No, que no. Que no me quiere. Te lo digo yo. Que se me ha ido con otra pájara. ¡Mantelías! No sé. Ven, ven, ven. Escóndete. Escóndete aquí. ¡Un momento! Ya abro. ¡Ay! Tengo que pensar algo. Buen día, días. Pasa igual. No te esperaba. Qué alegría de verte. Venga, ven. Vengo a ponerme la torsilla. Siéntate, siéntate. Siéntate. No, si esta va a ser un poquito. ¿Dónde había ido yo eso? Vengo, papá. Vengo a contarle que he tomado la decisión, ¿eh? ¿Y cuál es, hijo? Que no me caso. Pero, hijo, si estabas tan ilusionado. Pues a él era la historia, padre. Es. 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 ¿Qué? Es. Está discutido por un tontojarrón. ¿Usted conoce de eso, padre? Lo del jarrón. Bueno, pues... Pues... Pues porque todas las parejas, antes de la boda, disfruten por bobadas. ¡Por bobadas! Pero tú la quieres, ¿verdad? No. No sé. Es que... No. No dices, no dices, no dices. Es una histérica, merediatica y una cosi, padre. ¿Mussi? No sé. Y... Pero... Pero voy a casar con ella. He tomado una decisión y no la voy a cambiar. Bueno, bueno. Eso lo dices ahora. Piénsalo serenamente. ¿Seguro que no quieres casarte? Pues bien. Los dos estáis solteros. Tú... Tú... Estás soltero. Pero ella... Puede casarse con otro. Con otro. Un amigo tuyo iba detrás de ella. Creo. ¿Recordad? Lo sé porque... Te pegaste. ¿No recuerdas? Bueno... Ya no me acuerdo, ¿eh? Sí, 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 sí. Te pegaste por ella. Bueno, pero eso ya pasó, madre. Claro. Y él ahora tiene vía libre. Así que supongo que si le ves cogidito de la mano con él, no se te ocurrirá estropearlo. Bueno, a mí eso es realmente padre. No me importa, ¿sabes? Además, eso no me pone nervioso. ¿Sabes? No me pone nada nervioso. Bueno, sí, sí me pone nervioso. Ni lo bien fuerte que quieres. ¿Se va a casar con ella? Eres tú. Porque la quieres, ¿verdad? Pues... Pues... Este... No sé. Bueno, ya me digo. Sí. Sí que la tiene. Quiero casarme con la chula. Pues eso es lo que vas a hacer mañana. Ya. Pero, padre, es que ella a mí no me quiere. ¡Ay! ¿Dónde ha venido yo eso? ¿Tú te fías de mí? Hombre, claro, padre. Por eso he venido. Pues entonces es ti. Escóndete aquí. Llegas lo que vengas. Ni salgas ni digas nada. Tú solo escucha. Y cae. ¿Vale? Adiós, hijo. Adiós. Nos vemos mañana en tu mundo. ¡Ay! Qué cruz. ¡Hija! ¡Qué alegría de verte! Ay, padre. Pero si nos habíamos visto hace un momento. Pero ya. Bueno, bueno, bueno. ¿A ver qué? ¿Mañana qué? Ay, pues... 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 Ya has oído, ¿no? Porque lo ha dicho y bien claro. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué? ¿Le quieres? Pues es tan, tan, tan... Tan... Tan adorable, padre. ¿Cómo dices? Adorable. Dice que es adorable. Dice, sí, sí. Dice que le echo de menos desde aquí. ¡Qué bonito! Si se echa de menos. Y es tan detallista, padre. Ay, caramba, detallista. Ay, sí, padre. Es que me quiere a mí. Bueno, ¿y tú qué le quieres? Yo sí, sí, sí. Y quiero dejarme caer. Sí, sí, sí. Ay, bendito sea Dios. Pues sale, hija. Corre y dile a él. Es tú mismo que me acabas de decir a mí. Que esto no pasaría. Pero di que hay más veces estas cositas. Sí, sí. Falta, sí. Falta, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Corre. Corre, corre a buscarle. Hala. Ahora a ver este. Lo oí usted, padre. Que si lo he oído, lo ha dicho y bien clarito. Ha dicho que ya era adorable. Lo he oído, ¿verdad? Que si lo he oído. Si lo he dicho yo. Para que lo oyeras tú. Si ya me he oído, tenía la oreja pegada en la puerta. A partir de ahora, no aprendas solo a escuchar, sino también a decir. ¿A decir el qué? Pues el sí que le digas mañana, porque se lo vas a decir. Tú se lo repites más veces, que a ti no se va a hacer mal y a ese derrito por oírselos. ¿Usted cree? Prueba. ¿A ti no te gusta que te lo digan? Hombre, sí, padre, pero me da vergüenza. Pues quien tiene vergüenza ni come ni almuerza, ni se casa con quien quiere. Así que mañana te quiero ver a las doce aquí. Aquí. Aquí, hombre, en la iglesia. Buena. Y bien guapa. Muy bien. Que para vosotros mañana es fiesta. Vale, vale. Así que corre, ve y dílelo. Esto que te lo tienes que decir. Pues muchas gracias, padre, eh. Venga. Vale, vale, vale. Esto, una cosita, padre. Se me ha olvidado. ¿Usted cree que a la churrimina le va a gustar el jarrón? ¿El jarrón? ¿El jarrón? ¿El jarrón? ¿El jarrón? ¿El jarrón me lo legalas a mí? Que sudor no me está apostando en solo un buen decorador. Yo creo que a la churrimina mejor, eh. ¡Bueno, ahora corre! ¡Alajoo! Hasta luego. . Porque ya no puedo más. Alicia. Mira los mordos. Ana. Viva los mordos. ¡Viva! F integra los mordos. ¡Ya se casaron! Ahora voy a preparar otra boda que tengo dentro de los niños. ¡Mostrenco! ¡Bacanésica, cabradoja! Si mira que comprar una percha de brazo, pues vaya, lo compré para que era original. ¿Original ese trasto? ¡Eso es el colmo! ¡No me caso contigo! ¡Tú te lo pierdes! ¡Pabrenías! Ya voy, hijos míos, ya voy. Ahora una percha. ¡Ay, el amor! A ver, aquí cae la bolita. Señora, que es su marido hablando mal de usted. ¡Trabajer, cuidado con su señora! ¿Es usted de talista con su mujer o con quién? ¡Aplausos! Gracias. Gracias.